A ver, a ver, cha cha Ahora, ahora La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Las manos se giran con el Ey Ey, ey ¡Venga noche! ¡Venga noche! ¡Mi amor! ¡Venga noche! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Ponle el aplauso para todos ustedes también ¡Arriba ese carnaval! ¡Nos vemos en el 2023! ¡Y arriba Zampata! ¡A ver! ¡Tiro toda la mano hasta arriba! ¡Todo la mano hasta arriba, che! ¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Safonza! ¡Arriba! ¡Nos vemos! ¡Un signo más gracias a todos! ¡Chau, chau, chau! Ponle un aplauso para todos ustedes Ponle un aplauso para la Infobacteria ¡Gracias, corrientes! ¡Vamos el año que viene! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Muchas gracias, zapatas! ¡Gracias!